Sin más presentación, la Ministra de Salud Elia Molina en CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad. ¿Revemente mejoró la salud pública tras el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, estoy en el proceso de evaluar cuáles son las condiciones que estamos encontrando, tanto los servicios, el ministerio y la salud de la población. Es difícil evaluar eso así en una evaluación rápida, pero yo creo que Chile tiene una tradición de salud pública que tiene bastante inercia también y lo más probable es que algunos avances hayan habido. ¿Qué es lo más crítico hoy día en la salud? Bueno, depende del cristal con que se mire. Desde la perspectiva de las personas, que creo que es la perspectiva más importante, creo que hay una percepción de la gente de que está poco protegida, mal acogida y maltratada en muchos aspectos por el sistema y eso yo creo que es un tema relevante. En muchos casos el sistema no está dando una respuesta en el momento oportuno, con la calidad oportuna y eso es un tema que tiene que ver con los cambios que se han producido en Chile, en lo demográfico, en lo epidemiológico, es parte y probablemente estamos un poco retardados en la reacción como sistema. Ministra, en el tema del aborto, en lo personal, más ya sabemos lo que dice el programa de gobierno, pero en lo personal, ¿usted estaría de acuerdo con despenalizar el aborto por voluntad de la mujer, sea cual sea la circunstancia? Mire, nosotros como programa de gobierno y dentro de todos los procesos que pensamos dejar ya encaminado o terminado durante este gobierno, está contemplado el aborto terapéutico, el aborto en embarazo, por violación y en aquellos casos en que el feto es indiable. En términos de la liberación total del aborto, yo creo que es una discusión que se tiene que dar mucho en el ámbito también de lo que es la salud sexual y reproductiva, de lo que son las libertades, ¿no es cierto?, individuales de las mujeres como personas y como dentro del ámbito del género femenino. En lo personal, si usted me pregunta a mí, a mí me gustaría mucho más no tener que despenalizar el aborto existiendo las mejores políticas de salud reproductiva para que las mujeres puedan de verdad tener todos los medios y todas las posibilidades de poder elegir el momento de su embarazo sin tener que tomar decisiones que pueden ser en algunas personas inocuas, pero en otras pueden producirle algunos problemas importantes. Y en ese tema de los derechos reproductivos de la educación sexual que usted plantea, por ejemplo, ¿está a favor de que se repartan condones en los colegios? Mire, lo que estoy a favor, la repartición de condones puede ser una estrategia, pero lo que sí estoy absolutamente de acuerdo es que en los colegios haya desde muy pequeño una educación sobre salud sexual y sobre sexualidad sana, porque en el fondo tampoco podemos demonizar la sexualidad como que fuera una cosa y hay que vivir con los conceptos, dijéramos, reales de lo que es la sexualidad. Y en ese contexto, mostrar lo que es un condón, ahora, repartirlo, no sé si es el lugar donde se deben repartir condones, es una cosa a discutir, pero sí creo que se debe hacer mucha educación. La píldora del día después, ¿se debe entregar a menores sin el conocimiento de sus padres desde su perspectiva? No lo que se sabe, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que los jóvenes, los adolescentes de 14 años también tienen derecho a la privacidad. Distinto sería si se le fuera a hacer una intervención que produjera daño en la salud, que pudiera producir secuila o que pudiera tener riesgo de cuidados posteriores. O sea, sí, creo que se le debe entregar sin que sepa los padres. Absolutamente. Y en el tema de la despenalización de la marihuana, que es un asunto que se ha conversado bastante, ¿estaría a favor de despenalizar el autocultivo? Directo al grano usted, directo al grano, dijo el dermatólogo. No, mire, la marihuana es un tema también de discusión país, de discusión pública. Sin duda que la drogadicción es un problema de salud pública importante. La marihuana, aunque en Chile está clasificada como droga dura, yo creo que no lo es. Que no lo es por los niveles bajos de adicción o casi nulos de adicción que tiene. Y muchas veces se plantea la marihuana como el primer escalón de drogas más duras, pero eso se ha visto que, igual que en cualquier conducta adictiva, hay siempre un grupo, generalmente pequeño, de personas que se hacen adictas. Pero creo que el tema de despenalizar... Nosotros no la tenemos tan penalizada el consumo, tenemos penalizada la compra, la venta. Entonces creo que tiene que haber un acuerdo que no tenga doble estándar y que no tenga este tipo de paradojas, podríamos decir, que generan confusión y que no son claros. Yo creo que estamos mirando con muy... Yo por lo menos estoy mirando con muy buenos ojos la experiencia que algunos países están desarrollando y creo que eso va a ser un aprendizaje para nosotros. La experiencia de Uruguay, por ejemplo, de que el Estado sea proveedor, ¿le parece una experiencia interesante para estudiar? Me parece interesante porque quizás en estos aspectos lo que uno por un lado quiere evitar el narcotráfico, pero por otro lado tampoco quiere fortalecer o promover, dijéramos, el consumo a diestro y siniestro. Entonces me parece que puede ser una estrategia. Ahora no soy para nada experta en adicciones. Estoy dando casi conceptos que tienen que ver con mi visión personal. Y de acuerdo a su visión personal, ¿la marihuana es más o menos dañina que el alcohol y que el cigarro? Bueno, yo creo que lo más dañino de todo es el alcohol. Creo que es el factor de riesgo que además ha demostrado en los estudios de carga de enfermedad que se han hecho en el Ministerio de Salud. Ha demostrado ser el factor de riesgo que más carga de enfermedad acumula y que produce más muertes, produce más muertes prematuras, ¿no es cierto?, años de vida potencialmente perdidos. Es un desastre. El alcohol más peligroso es usted que la marihuana. ¿Y qué es más peligroso, el tabaco o la marihuana? En términos de mortalidad, mucho más peligroso el tabaco. Pero hablando de mortalidad, cáncer, mortalidad, porque la verdad es que los efectos de la marihuana hay hartos estudios. En términos de mortalidad, prácticamente no se registra, dijéramos. Y la morbilidad que tiene que ver en algunos casos, se describen ciertas alteraciones neuronales. Me parece que no hay suficiente evidencia todavía del potencial daño a la marihuana. Ministra, usted dice que no es una droga dura la marihuana. Sin embargo, hoy está calificada de droga dura por un cambio que se hizo en un reglamento precisamente durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet. ¿Fue un error hacer ese cambio en el reglamento? Es probable. No conozco el contexto del reglamento, no lo conozco, pero seguramente, mire, los contextos cambian, las situaciones cambian, y muchos reglamentos que se han hecho en distintos ámbitos, de salud y en otros ámbitos, se hacen en determinadas circunstancias y la toma de decisión tiene validez en ese momento y no tiene validez en otro. Así que no sé si fue un error, pero dentro de lo que yo sé de clasificación de drogas duras y no duras, me parece que no es dura. Ministra, ¿debe terminarse con la integración vertical entre ISAPRES y clínicas? A mí me parece que sí, creo que no es conveniente tener a los proveedores y a los aseguradores en el mismo negocio, dijéramos, porque se producen muchas situaciones de dudosa claridad. Por ejemplo, si funcionamos con un IPC de la salud, pero el IPC a la vez está de alguna manera siendo muy determinado por la integración vertical, porque son los que hacen los exámenes, prestan los servicios. Entonces, ahí hay como una zona difusa que desde mi particular punto de vista no es adecuada y no favorece a la gente. ¿Están bypaseando hoy día la ley clínicas ISAPRES al integrarse? Porque suponen que las ISAPRES tienen un giro único. Sí, pero aquí lo que pasa es que legalmente tú puedes tener un holding, puedes tener distintas formas de negocio que legalmente pueden ser aceptables. Yo no sé desde el punto de vista, no creo que estén fuera de la ley, porque no me parece que... Está bypaseando, dije, el espíritu de la ley. Puede ser. ¿Deben seguir existiendo planes diferenciados de acuerdo a la edad y al sexo de los cotizantes en la ISAPRES o debería haber un precio único para todos sin importar sus características? Usted me dice pueden, yo creo que pueden, pero no deben. No se debe, porque la verdad es que hay que buscar un mecanismo que permita que no se puedan financiar los planes de acuerdo a los riesgos. Es muy injusto, ¿no es cierto?, que una persona porque cumple 60 años pasa a ser súper cara y después de haber impuesto su 7% de salud, más un copago importante a una ISAPRES, cuando cumple 60 años le dicen, bueno, ahora usted es una persona tan riesgosa que su plan vale una cantidad que a veces supera el total de la jubilación del funcionario que en tiempos de actividad tuvo un buen pasar y pudo pagar su ISAPRES. Cuando va a tener potencialmente la necesidad de usarla, le dicen que no puede. Y ahí esto se migra al sistema público y ahí tenemos el sistema público, con todos los riesgos acumulados de todo el descreme que hacen las ISAPRES, no es justo. Por lo tanto, ministra, ¿precios y prestaciones iguales para todos en las ISAPRES? ¿Se puede hacer eso? Mire, en nuestro programa de gobierno, la presidenta Bachelet, incluso es uno de los compromisos que tenemos los primeros 100 días, es la conformación de un grupo de expertos, transversal, que nos permita en muy corto plazo, no en una comisión para que trabaje un año, sino que en muy corto plazo nos entregue una propuesta, ¿no es cierto?, en relación a todo esto que usted está preguntándome y que tiene que ver con bajar al mínimo los riesgos de abuso de ISAPRES y de otro tipo de aseguradoras. Entonces, me parece a mí que decirle yo ahora, todos iguales o algunos parecidos, yo creo que hay que suavizar esas curvas de riesgo porque no son justas, porque la salud es un derecho, porque la presidenta Bachelet ha hecho mucha fuerza, ¿no es cierto?, en que estamos construyendo un país más inclusivo, más justo, más equitativo, y entonces nosotros tenemos que mirar todos los aspectos, y la equidad en salud es una de las equidades, es uno de los elementos bastante determinantes de la salud y de la calidad de vida de las personas. Ministra, nos quedan muchísimos temas más y esperamos tener en otra ocasión nuevamente en CNN Prime. Muchas gracias a usted. Gracias, buenas noches. Buenas noches.